y eso es así bebas rojas y señores república dominicana tengo que decirlo país pequeño pero que suceden tantas cosas todos los días así que por supuesto hay que comentar con ustedes y quiero empezar por la casa si el número uno del programa de extremo a extremo pues ustedes saben que últimamente ha tenido algunos invitados e invitadas verdad que sí para buscar a la nueva presentadora pues quien estuvo por aquí ayer una chica con la que se dio bastante expectativa primero a través de las redes sociales que tenía muchos seguidores que era querida que siempre había noticias alrededor de ella pues quien más que nabila tapia estuvo por aquí como presentadora invitada algunas páginas también por ahí aseguraban que ya podría quedarse como la nueva cara de extremo a extremo pero según tenemos entendido dentro de esta semana y tal vez algunos días vamos a ver algunas de las chicas pues diferentes exponiendo su talento y todo a ver quién resulta ser la nueva presentadora de este programa que les pareció nabila tapia como lo hizo usted puede comentar a través de nuestras redes sociales activando la manana terrestre y dice por ahí que te pareció no a vida es una mujer que goza del cariño del público sin lugar a dudas y definitivamente estar allí en este espacio de extremo a extremo la vuelve a conectar con esos televidentes que quizás tenían ya años que no la veían porque si ha estado muy activa a través de redes sociales sin embargo no había tenido esta participación en televisión como presentadora ha estado en importantísimos escenarios internacionales señores ha trabajado inclusive hasta junto a don francisco de largo tiempo pisa ese escenario y ahora pues aquí en suelo dominicano en extremo nos quedamos ahí mismo en extremo extremo y recordamos que el domingo el lunes más bien salió una noticia falsa circular a través de redes sociales donde involucraban a la comunicadora jenny blanco y me encantó la manera frontal que ella este decide hacer declaraciones en cuanto a esta situación haciendo un live donde se veía que se encontraba justo donde estaban hablando en el momento que estaban hablando que ella estaba en otro lugar pues ella se encontraba en un restaurante de boca chica específicamente junto a sus compañeros álex macías y harry ramírez desde allí ella muestra que está bien que está sana y que estaba celebrando por quinto día su cumpleaños recordemos que desde el viernes pasado arrancó su fiesta y ella así lo continuó y para que tú veas que el tiempo le da la razón hoy justamente vimos esta mañana o por lo menos yo lo vi esta mañana donde si salió una chica que trabaja o ha intentado trabajar en los medios de comunicación diciendo el abuso que había cometido la policía nacional en esa casa de juandolio donde quisieron involucrar a jenny blanco ella habla sobre lo que sucedió allí donde lamentablemente una persona resultó gravemente herida entonces miren como al final de cuenta jenny blanco dijo la verdad y desde ese día ella alegaba que esperaba que las personas que estaban hablando de ella pues tuvieran pruebas para demostrar lo que estaban diciendo y ya vieron como nadie mostró ni una foto ni un vídeo porque verdaderamente sólo eran rumores por eso yo creo que cada día más los usuarios de redes sociales deben de tener muchísimo cuidado con a quién le creen en cuanto a informaciones tan graves como esta yo creo que una vez más se demuestra que no todo lo que vemos en redes sociales es real así mismo y cambiando de información y nos vamos a plano internacional con un artista que yo podría decir que durante un tiempo después de ese gran boom pues como que se apagó un poquito no sé si por sus problemas judiciales o por qué y se trata del negrito ojos claros osuna quien será la cara musical en la copa del rey el próximo 6 de mayo si la federación de fútbol española pues ha puesto a osuna como cabecilla de la parte musical y estará por allá recuerden para todos los fanáticos de el fútbol que ahí pues estará este super partido donde por supuesto estará el real madrid y yo creo que está podría decirse reaparición no estar sobre este gran escenario osuna le va a favorecer bastante después de que yo particularmente noto que si ha tenido un poquito de bajada en su carrera aunque últimamente está sonando demasiado bien en las emisoras por lo menos en las locales con temas muy pegados si junto a faith por ejemplo estamos viendo que este tema está sumamente pegado y qué bueno porque verdaderamente no tuvo un 2022 brillante en su carrera ojalá que el 23 sea un cambio de manera positiva para él y voy a cambiar rápidamente de información y nos vamos a la farándula local ayer vimos molesta a la grande a pepita señores la vieja fefa estaba bastante incómoda con una situación que ocurrió este pasado fin de semana en su natal santiago rodríguez todos sabemos el amor que tiene la vieja fefa por esta tierra porque de ahí precisamente es su familia allí vivió parte importante de su infancia y resulta que mientras ella estaba amenizando una fiesta pues se lanzó el coba y no precisamente de una buena manera pero ya fuera de relajo no fue el coba sino el cuerpo de la policía nacional en dos motocicletas y también otros vehículos a decir que ya estaban pasados de horario cosa que ella alega no es cierta porque eran las 2 y 35 de la mañana y que ella tan sólo llevaba el primer set y que en esta fiesta se encontraba gente seria políticos empresarios y algunos amigos y familiares para ella es insólito que luego de 53 años de carrera como lo expresa ella misma a través de redes sociales se le irrespete de esa manera todos sabemos el cariño el amor y el respeto precisamente que le tienen todos los dominicanos a esta celebridad del merengue y miren qué mal momento pasó yo me imagino que quizás en adelante gaby la policía de esta localidad de este municipio específicamente va a enviar algún comunicado para aclarar qué fue lo que sucedió porque si eran las 2 y 35 de la mañana ella está en todo lo cierto no están pasados de horario es así no se meten con la vieja fefa lo dejó claro en redes sociales nunca le había pasado algo así bueno